En su primer conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que continúa el plan para la construcción de dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía y que en el caso del proyecto de Texcoco, el fideicomiso de inversión es para proteger a los inversionistas. Las ceremonias para honrar al expresidente George H.W. Bush, quien falleció la noche del pasado viernes, comenzaron con un periodo de luto que durará cuatro días y que se extenderá desde Houston, Texas hasta Washington, D.C. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recalcó que la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa contará con recursos materiales, humanos y científicos necesarios para entregar resultados apegados a la verdad en un plazo razonable. El avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón despegó a las 11 horas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con destino a California, en donde de acuerdo con el fabricante es el lugar idóneo para darle servicio y preservar la aeronave hasta que se concrete su venta. La Liga MX reveló los horarios de las semifinales del Torneo Apertura 2018 a disputarse a partir del miércoles 5 de diciembre, con el duelo entre Cruz Azul y Monterrey, y el jueves 6 se realizará la ida del clásico capitalino. Marvel Studios lanzó un nuevo y espectacular póster de Capitana Marvel, en el que se puede apreciar el traje que portará la actriz Brie Larson como heroína. De acuerdo con investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, la desigualdad en el ingreso. La falta de acceso a los servicios de vivienda y salud, aunado al mal funcionamiento de las instituciones públicas, provocaron en México el descenso en la esperanza de vida de la población a 76 años. Lo anterior representa cinco años menos que el promedio en el resto de los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Notimex, comunicación global.